Bien, vuelvo a recordar que tenemos el léxico por ahí. Voy a mirar el móvil, por cierto, que antes, mientras entrevistaba aquí al compañero Rodolfo, lo escuché, pero no lo pude atender, obviamente, porque estaba con él. A ver si alguien nos ha contestado, efectivamente, nos ponen. Hola, Oscar, soy Tutocayo. Hola, ¿qué tal? Nueva semana. Que ya sabes que te sigo todas las semanas, efectivamente. Voy a intentar ir a la gala. Muy bien, muy bien. Ay, que me gusta a mí la gente, que se apunta al carro enseguida. Business se lo hizo mi amigo con la mujer. Bueno, 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 muy bien encasquetado el tema. Que no pega un palo al agua, o se llama braguetazo. Eso yo pensé en eso. Cuando yo lo leí, cuando yo leí el WhatsApp y veo, Business se lo hizo mi amigo con la mujer, digo, eso pega más braguetazo. Pero también, pero también desde un punto de vista, desde el público, desde fuera, puede ser un viznazo. Pero que no, muchachos. El amor primero, no sea así. Pero bueno, bueno, bueno. Ahí lo dejamos. Recuerden ustedes, 685-284848. ¿Qué es un business en Canarias? ¿Qué es? Yo sé que ustedes lo saben. Coméntenmelo. Frase positiva del día. No esperes el momento perfecto. Busca el momento y hazlo perfecto. De todo eso va un poco las canciones que espero estén prestando atención a la letra a lo largo de la jornada de hoy. Y sin más, les voy a presentar a Pedro Quintana. Él es coordinador de Enjoy Travel, uno de los principales promotores del nuevo proyecto presentado en el Ayuntamiento de Santa Lucía, que lleva por nombre Pedales Valientes. Les contaremos de qué se trata y cuál es su finalidad. Estén atentos porque nos necesitan para ello. Y ya está al otro lado del teléfono, don Pedro Quintana. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal por ahí? Pues mira, aquí súper ilusionado con este proyecto y trabajando para él a tope. Cuéntanos un poquito de qué va este proyecto solidario de Pedales Valientes. Se trata de hacer el Camino Santiago por la Ruta del Francés. Comenzamos en Rosenvalles y finalizamos en Santiago de Compostela. Van a ser 12 días. Vamos a hacer una media de 60, 80 kilómetros diarios. Y todos los días podemos realizar unas llamadas con unos niños que tienen cáncer, que están superando la terrible enfermedad esa que están sufriendo. Y entonces hemos pensado que una forma de que por lo menos esos 12 días tengan ilusión, tengan una forma diferente de ver el día a día, podemos realizar unas llamadas, videollamadas o como nos puedan ir fluyendo las cosas, para que ellos vean y de alguna manera disfruten el bello país que tenemos y el trazado de la Ruta de Santiago. Esa es la principal idea. Y recaudar fondos, tengo entendido también, para que van destinados hacia ellos. Sí, en la parte de donación, como la llamo yo, se trata de que todas esas familias que se encuentran en situación de ERTE, consecuencia del virus este que nos están rondando por todo el mundo, pues tú imagínate todas esas personas que sus hijos los tienen superando un cáncer y que están con un ERTE que a lo mejor pueden cobrar 300, 400 euros, los mejores casos. Pues entonces la intención es hacer una recopilación de donaciones por toda España para que ese dinero vaya directamente a esas personas que están necesitadas. ¿Cuántos ciclistas participan en la carrera? Tengo entendido que son alrededor de nueve. Vamos a hacer nueve. Lo vamos a llamar paladines porque lo que vamos a realizar es que los niños nos auspician a nosotros, no al revés, porque de alguna manera ese niño tiene que tener un... Vamos a llamarle simbiosis con ese participante en bici. Entonces que tengan ilusión por recibir esa llamada todas las mañanas, que tengan ilusión por saber cómo va, tengan ilusión de que eso es por ellos realmente, no es por nosotros, sino es por ellos. Entonces lo estamos haciendo de esa forma. Es decir, para situar un poco al oyente, cada ciclista, digamos a padrina, por decirlo así, a un niño, mantiene su contacto diariamente por videollamada o por algún medio que puedan ellos hablar y va contándole al ciclista la experiencia de ese niño mientras va recaudando fondos, ¿no? Exacto. De todas formas, ya hemos comenzado con la recaudación de fondos y en ese día hemos conseguido casi 400 euros, que la verdad es que estoy súper contento por la acogida que está teniendo. La verdad es que es increíble. Nos pueden seguir en el Facebook, nos pueden seguir en Instagram con el mismo nombre, Pedales Valientes, y ahí ya aparecen los links donde podemos hacer las donaciones. Las donaciones son totalmente públicas, o sea, todo lo que se recoge va a ser público, con lo cual hay total transparencia sobre ese tema. Y bueno, estamos súper ilusionados, tanto yo como los nueve ciclistas, una persona más que va a ir de apoyo logístico, que también es tan importante como los ciclistas, y bueno, la verdad que el proyecto es precioso. Son dos etapas. Leía por prensa, en rueda de prensa, en el comunicado, que eran un total de 12 etapas las que elaborarán los ciclistas. Sí, como te decía, van a ser dos etapas. Si se van a la misma Facebook o Instagram, en un apartado aparece cómo es la ruta, se desglosa las dos etapas, de cada punto a cada punto donde se va, e incluso está incluido el kilometraje de cada una de ellas, y los pueblos por donde pasamos, por si hay gente en península que... De hecho, hay un grupo de moteros a nivel nacional que ha contactado con nosotros para, de alguna manera, apoyarnos. Nos han dicho que de dos a tres sitios coinciden donde ellos tienen grupos locales, y nos van a apoyar, bueno, a lo mejor cuando lleguemos al pueblo, al que finalicemos, a un pueblo intermedio, pues ellos van a estar allí, apoyando con sus motos, incluso hasta han hecho unas camisas, que la verdad que me he quedado súper sorprendido, han creado una camisa para ayudar y apoyar este proyecto. Oye, se han volcado entonces, se están volcando poco a poco, ¿no? Sí, 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 te digo, yo he hecho otro tipo de proyectos, pero no ha sido tan potente como este, y la verdad que estoy súper sorprendido de cómo es la gente y cómo apoya temas solidarios. Yo pensaba que iba a ser un pelín más complejo, pero que va, me lo están haciendo mucho más sencillo de lo que yo pensaba. La verdad que estoy sorprendido. La verdad que, aunque suene un poquito feo decirlo, pero bueno, vanida aparte, sí es verdad que los canarios siempre hemos sido muy solidarios, nos solemos apuntar a un bombardeo cuando se trata de tender la mano para ayudar a otra persona, y en este caso, yo creo que es casi obligatorio, como ciudadanos que somos, cuando se trata de niños con una enfermedad tan, tan destructiva, por decirlo así, como esta. ¿Nos podrías dar el nombre exacto con el que los oyentes puedan buscar el Facebook para realizar la donación, para seguir el circuito, aquellos que estén interesados? ¿Cómo buscar el Facebook? Pedales Valientes, que busquen en Facebook, en Instagram, Pedales Valientes. Pedales Valientes, son las claves. Exacto. Le aparecerá directamente un cartel en el cual estamos nosotros, nosotros estamos colaborando con Pequeño Valiente, que de alguna manera están haciendo la conexión con estos niños que están superando el cáncer. De hecho, la semana pasada le dimos la sorpresa a dos niños, y a mí, personalmente, se me saltaron las lágrimas, a mí, porque ha sido lo más precioso que he visto yo en mi vida. Eso te iba a preguntar, te iba a preguntar si han podido hablar con algunos de los niños y qué experiencia han obtenido de ese encuentro, que ya me acaba de adelantar que fue súper internazador. Sí, sí, súper internazador. La verdad que, y lo más que me rompió a mí fue un niño de tres años, que recién ha superado uno de los cánceres que, bueno, que ahí, yo pensaba que habían cien, pero que hay millones. Y uno de ellos, y con tres años, el chiquillo, su fortaleza, su naturalidad, su todo. La verdad que es increíble la lección que los niños tan pequeños nos pueden dar cuando pasan por un camino tan sumamente, digamos, sí, fuerte, un camino tan difícil, tan traumático como puede ser al superar un cáncer, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo que creo es que ellos lo vean tan fácil. Nosotros, o sea, nosotros los mayores, nos complicamos la vida cuando ellos lo tienen tan fácil. Ellos lo sufren, lo superan y, como tienen que seguir hacia adelante, no miran para atrás, sino miran para adelante y avanzan. Es increíble. Te digo, ese día me dieron una lección de humildad los dos niños con los que estuvimos. Perfecto. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Entonces, para donar redes sociales, pueden buscarles como Pedales Valientes. Los números de cuentas, todos los medios, toda la información está en Pedales Valientes, en Facebook, en redes sociales. Las donaciones, todo es transparente. Ahí pueden seguirlo. Vamos, lo pueden ver. Pueden incluso conocer lo recaudado también. Está publicado. Si no, cuando van a hacer la recaudación, te aparece la cantidad que se ha recaudado hasta el instante en el que ha pinchado. Y después otra cosa que quería comentar es que si nos quieren seguir, será muy interesante porque vamos a publicar vídeos, vamos a publicar imágenes, vamos a hacer publicaciones de todo el trazado y todos los días que vamos a estar. Incluso yo tengo un pacto con el niño que me tocó a mí, no sabe andar en bici y me prometió que cuando regrese nos vamos a poner para que aprenda a andar en bici. ¿Cómo se llama el niño? Se llama... no lo puedo decir. No lo puedo decir. No, no, sí, sí. No lo puedo decir porque hemos firmado un contrato de confeccionalidad. Sí, sí, sí. Eso no podemos ni hablar. No hay problema ninguno. Era para enviarle un saludo, pero igualmente se lo vamos a enviar a todos esos niños que forman parte de este proyecto y a los que no. Por supuesto, todas nuestras fuerzas y todos nuestros ánimos desde aquí, así como también a sus familiares, que también juegan un papel importantísimo en toda esta historia. Pues, entonces, el Facebook también comentaba, ahí están los recorridos que van a hacer, ahí está la manera en que pueden ayudar, porque si los oyentes quisiesen ayudar de una manera alternativa, que no sea donando, ¿cómo se podrían poner en contacto con ustedes? También por Facebook. En Facebook y en Instagram hemos puesto una pestaña en la que dice contáctanos. Entonces tú puedes pinchar ahí y automáticamente me llegaría un correo electrónico a mí en el cual, pues, lo que quieran... Pueden hacer sus peticiones. Exacto. O peticiones o sus ofertas. Yo estoy abierto a todo... Mira, sencillo. Para mí un euro es tan importante como el que pone diez euros. Porque un euro, mil personas, son mil euros. Entonces, yo aboco a toda la gente, y yo sé, y te digo una cosa, aquí en las islas, como tú bien decías, la gente se está volcando de una forma increíble. Estoy totalmente abrumado con la capacidad que tienen los canarios de estar apoyando en estos temas. Y es increíble como poquito a poquito se está consiguiendo muchas cosas grandes. Y le doy la gracias a todos ustedes de los medios de comunicación con este apoyo que nos están dando, con la difusión, que eso es tan importante como estar ahí presencialmente. De eso se trata, de llegar a la máxima cantidad de personas posibles para que todo el mundo pueda enterarse de este proyecto y de esa manera, pues, ayudar, que es lo que se pretende a todas esas familias que lo están pasando doblemente mal, ya no solo por la pandemia, sino por este mal trago que les ha tocado pasar en la vida, como la superación de esta terrible enfermedad en niños. Don Pedro. Bueno, diga usted, ¿qué puede ayudar? Algo más, ¿qué quiere decir que se nos pueda quedar atrás? No, bueno, insisto en esto. ¿Perdón? Comenzamos el 1 de septiembre y finalizamos el 12 de septiembre. Perfecto. Aunque sí vamos a estar ahí hasta el 13, hay otro grupo del mismo club de viajes que va a estar desde el 11 hasta el 14, que nos van a estar esperando para recibirnos. Y hay otro grupo de caminantes que comienzan el día 20 de agosto y finalizan el 11 de octubre allí, que también vamos a coincidir todos. O sea, el club de viajes se ha volcado de una manera brutal. Ten en cuenta que ha organizado tres viajes totalmente diferentes para llegar a un mismo punto y encontrarnos todos allí. Perfecto. Que todas aquellas personas, lo dicho, un llamamiento a todas esas personas que quieran seguir apoyando, ya sea económicamente o tengan alguna otra manera de apoyar y quieran ponerse en contacto, lo pueden hacer a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, y tecleando Pedales Valientes. Ahí hay un contacto, contactan directamente con nuestro compañero Pedro Quintana, que es el coordinador, y a colaborar, a contribuir, que no hay nada más bonito en esta vida que salvar otra, y sobre todo cuando se trata de un niño. Don Pedro, muchísima suerte. Seguiremos recordando a lo largo de todos estos días este proyecto para que la gente lo vaya teniendo en cuenta de aquí al 1 de septiembre. Perfecto, te lo agradezco. A ustedes. Y gracias por tu tiempo, por su atención, por brindarnos un huequito para que todo el mundo conozca este proyecto, como es el Pedales Valientes. Gracias a ti, gracias a ti por esta llamada, que la verdad que me encanta, me encanta hablar con ustedes, y me encanta que todo el mundo conozca este proyecto, y a través de ustedes más todavía. Muchísimas gracias. A eso vamos. Intentamos llegar lo más lejos posible. Les recuerden la frase positiva de hoy, no esperes el momento perfecto, busca el momento y hazlo perfecto. Ahí lo están viendo. Desgraciadamente hay muchas personas que lo que quieren es tener la salud suficiente para poder emprender su vida. Está en nuestras manos ayudarle en eso. Así que, ya lo saben, pueden buscar en Facebook Pedales Valientes, con una aportación, da igual la cantidad, y lo acaban de oír, no es tan importante la cantidad económica, sino la cantidad de personas que donen. Entre más seamos, mayor será la cantidad. Ya sea un euro, dos cincuenta céntimos, lo que sea. Pedales Valientes, redes sociales, en Instagram y en Facebook. Dicho esto, recuerdo yo las redes sociales de Radio Faro. En el Facebook, Radio Faro Canarias. En Twitter, arroba Radio Faro Sur. Y en el correo ordinario, info arroba radiofaro.es. Te espero también en el WhatsApp, para que me digas qué es un business. En el 685-2848-48. Y ahora, vamos otra vez con otra gran artista que últimamente está sonando mucho por aquí. No sé yo por qué. Pero es que la chica se ha cargado de positividad en los últimos años en su carrera. Siempre la ha tenido, pero ahora la ha resaltado. Hablamos de una de las mejores voces femeninas de este país, que volvía a la guerra, después de también haber pasado un episodio traumático en su carrera profesional. Pastora Soler, quédense con su mensaje sacado de su propia experiencia. Vuelves a la vida. Cuando todo ya parece estar perdido, Cuando sientes que no hay solución, sientes que no hay solución Cuando das todos tus sueños por vencidos Cuando abrigas tanto el corazón, abrigas tanto el corazón Alguien va y se cruza en el camino Alguien va y te abraza el alma con su voz Te recuerda que tú fuiste un luchador Vuelves a la vida, lo que no te mata hoy te hará más fuerte Lo que no puede contigo va y te abre el corazón Y deja entrar el sol, las heridas son de guerra, son de amor Vuelves a la vida, lo que no te mata dura en ti por siempre Lo que no puede contigo va y vuelve el corazón Y deja entrar el sol, las heridas son de quien sobrevivió Nada ya parece hallar sentido Cuando lloras la misma canción Lloras la misma canción Cuando ya ni reconoces quien ha sido Cuando crees que todo es un error Sientes que eres un error Alguien va y se cruza en el camino Alguien va y te enseña la mejor lección Que estos son dos días y uno ya pasó Vuelves a la vida, lo que no te mata hoy te hará más fuerte Lo que no puede contigo va y te abre el corazón Y deja entrar el sol, las heridas son de guerra, son de amor Vuelves a la vida, lo que no te mata dura en ti por siempre Lo que no puede contigo va y vuelve el corazón Y deja entrar el sol, las heridas son de quien sobrevivió Nadie prometió jamás que fuera fácil caminar Nadie prometió jamás que siempre hay que subir Lo que importa es el empeño de vivir feliz Lo que no puede contigo va y te abre el corazón Y deja entrar el sol, las heridas son de guerra, son de amor Vuelves a la vida, lo que no puede contigo va y te abre el corazón Lo que no te mata dura en ti por siempre Lo que no puede contigo va y vuelve el corazón Y deja entrar el sol, las heridas son de quien sobrevivió Todo ya parece estar perdido Cuando sientes que no hay solución, siempre hay una solución Sabemos que no son buenos tiempos para la economía No está demorosos, Credimotor Canarias es la solución más rápida y fácil Visítanos en la avenida de Ansite número 6 en el cruce de Arinaga En Agüimes y comprueba lo sencillo y rápido que es Llámanos y pidenos cita o infórmate en el 619 86 83 85 O en el 928 18 30 68 No estás solo, cuentas con Credimotor Canarias Dinero al instante con solo la val de un vehículo Llámanos 619 86 83 85 O 928 18 30 68 ¿Que aún no conoces la tasquita gallega? ¿Y a qué esperas? En la tasquita gallega tienes todo el sabor de Galicia Mariscos, pulpos, arroces con bogavante Y una carta variada de picoteo Además de todo el cariño de Benito en la elaboración de los platos Visítanos en la calle Cuba número 3 en el tablero de Maspalomas Abrimos de martes a sábado de 12 a 5 de la tarde Y de 8 a 11 y media de la noche Los domingos de 11 a 6 de la tarde Llámanos para tus reservas o encargos para llevar al 928 021 280 928 021 280 El sabor de Galicia en la tasquita gallega Gran Canaria Ópticas Somos expertos en la salud visual Contamos con una gran variedad de gafas de diferentes marcas a precios especiales Gran Canaria Ópticas Acérquese a conocernos Su vista se lo agradecerá Nos encontramos en Vecindario, Bella Vista Y en el Centro Comercial Ronda en San Fernando de Maspalomas Síguenos en Facebook como Ópticas Gran Canaria Casa Pueblo, Comida para Llevar ¿Qué te apetece hoy? ¿Ensalada, empanada uruguaya, unas croquetas, pescado o carne? En Casa Pueblo te lo preparamos Y si tienes una comida o evento que celebrar Y además quieres que sea temático Te lo organizamos Pídenos presupuesto sin compromiso al 617-9487-91 Y también para pedidos 617-9487-91 Casa Pueblo En la calle Guayana número 19 En el tablero de Maspalomas Abrimos de martes a domingo De 11 de la mañana a 4 de la tarde Síguenos en Facebook Casa Pueblo En Vitaldent vamos a celebrar nuestro 30 aniversario con mucho confeti Mejor, con muchas sonrisas Mejor aún, con 30 meses sin intereses Consulta condiciones en vitaldent.com Pide tu cita gratuita en el 928-76-91-19 Te esperamos en la avenida de Galdar 64 Maspalomas Vitaldent Tu clínica segura Gabinete multidisciplinar Claves Servicios personalizados de pedagogía Logopedia Psicología Supervisión psiquiátrica Atención temprana Estimulación cognitiva para adultos y mayores Además de diversidad de talleres Ven a conocernos Estamos en la avenida de la Unión Número 129 Casa Pastores O llámanos al 652-80-62-93 652-80-62-93 Gabinete multidisciplinar Claves Gourmet Canario by Banderas En la segunda planta del Holiday World Les ofrecemos una variada carta con productos autóctonos Como la tosta de pata de cerdo con aguacate y queso tierno O la de pulpo braseado Además, un gran surtido de tapas canarias con un toque moderno Que puedes acompañar con dos copas y postre por solo 9 euros No dejes de probar la Mac Canaria con cochino negro, chorizo de terror y dátiles Con bebida y postre por solo 8,50 euros Gourmet Canario by Banderas Donde el sabor de canarias es gourmet Abrimos todos los días de 6 a 12 de la noche Recuerda, en la segunda planta del Holiday World Gourmet Canario by Banderas Todos los viernes de 11 a 12 en Radio Faro Verano al día Refrescate con Oscar Navarro Noticias, experiencias, humor Verano al día Todos los viernes de 11 a 12 en Radio Faro Ríe, llora Que cada cual... Bueno, 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 bueno Ay, mi Celia Qué bonita frase, díganme que no Espero que hayan prestado atención al mensaje de Pastora Soler Qué bonita frase con la que acababa esta gran canción Cuando sientas que no hay solución Siempre hay una solución Y es verdad que a veces no cegamos Nos negamos Ay, que no, que no, que no Que lo veo todo negro Que no, que hay un interruptor en alguna parte Abre la ventana que entra el sol Que el mundo no se ha acabado Y mientras respiremos Hay soluciones ¿Qué es un business? Que no me lo están diciendo Bueno, por cierto Creo que me sonó el teléfono Mentira Ay, me van a decir ¿Cómo que no te lo estamos diciendo? Sí, 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 sí Un momentito, un momentito Vamos a ver ¿Qué es un business? ¿Qué me acaban de escribir? ¿Qué me llega por aquí? Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Dolo sobre la marcha Porque yo sentí el móvil Pero no he podido Hola, Oscar Soy Ana Business es un trabajillo Que te sale redondo Sin invertir dinero Ni esfuerzo Bien, Ana Bien, Ana Vamos bien Vamos bien Un saludito Me encanta tu programa Soy Naira Qué bueno que la gente Haga cosas solidarias Eso sí es verdad Arriba la solidaridad Si todos aportamos Un granito de arena En este mundo Sería muy diferente Ay, Naira Te doy la razón del día, Naira Business es un Oye Hay una palabra aquí Que yo no puedo decir Hay una palabra aquí Pero bueno Algo que te sale sin invertir Bueno, bueno Sí, sí Pero yo creo que se ha equivocado Exacto Yo creo que se ha equivocado Ahora que los estoy Porque claro Yo no los he leído Los estoy leyendo Sobre la marcha Yo creo que quiso decir Business es un chollo Algo que no te sale Sin invertir Vale Ahora Ahora sí, Naira Porque es que Mira bien el mensaje Para qué va lo que pusiste Mujer Ay, 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 ay Que me meten en un problema A mí En pleno directo Hola, soy Paco Business Hace tiempo que no me sale Un business a mí Un trabajillo En el que gane mucho dinero Me gusta tu programa Paco, no vas nada mal encaminado Muchísimas gracias por seguirnos Un business es Oír Oírte a ti Todos los viernes Ay, ay, qué bonito Qué bonito Es broma Bueno, pues mira, José Si iba en serio Me hubiera gustado más Soy José, me dice Y business es un buen trabajo Pues también, José Vas muy bien encaminado Y tú Que es un business 685 284848 Que se me están rezagando Aunque menos mal Que tengo aquí a mis fieles Que me están Aportando ahí sus ideas Y que no hay manera Señores De que yo ponga aquí una palabra Y que ustedes Se queden patinando No es que yo quiera Que ustedes se me queden patinando Porque me están asombrando Con el conocimiento del léxico Pero oye, que yo no pensé Que estuviéramos todos tan puestos en esto Bueno, bueno Ya queda menos Para decir qué es realmente un business Lo diré en unos minutitos Que acabamos el programa Recordar Los puntos de sangre ¿De acuerdo? Lo digo ya por última vez en el día Es muy importante Para pedir cita previa Dependerá de dónde estés Si estás en Las Palmas O en Tenerife Pero si quieres ahorrarte Todo el tema De apuntar teléfonos Recuerdan Efectodonacion.com ¿Qué no? Pues llama en Las Palmas Al 928-30-10-12 928-30-10-12 O si estás en Tenerife 922-47-00-12 922-47-00-12 Y los puntos de extracción Pues hoy están en Arucas En Galdar En Telde Y en Las Palmas En Aruca Y en Galdar Estarán de 10 de la mañana A 1 y media de la tarde Y de 5 a 8 y media En Arucas En la oficina de turismo de Arucas En León y Castillo Número 10 En Galdar En la asociación de vecinos Amagro de Barrial Calle Constitución Número 2 En Las Palmas El horario se reduce Estarán de 10 menos cuarto A 1 menos cuarto Y en Telde De 10 de la mañana A 1 y media Y de 5 a 8 y media Mismo horario que el resto En la asociación De vecinos Punto y seguido La Garita Calle Margarita sin número Ahí dejamos Los puntos de sangre Es importante Falta todo tipo de sangre Tenemos que llenar el banco Háganseme donantes Por favor Bueno, bueno, bueno Recuerden ¿Se acuerdan la semana pasada Que hablábamos De la Feria de Artesanía? Pues es uno de los Poquísimos eventos Que estamos pudiendo realizar Ya lo hablábamos antes Con nuestro compañero Rodolfo El productor De Miss Gran Gran Canaria Miss Gran Mas Palomas Perdón Él Nos lo dejaba bien claro El mundo del espectáculo Es el que más está Uno de los que más Están sufriendo Esta pandemia Así que Es importante Que nosotros nos sumemos A nuestro papel De proteger y protegernos ¿De acuerdo? Para que puedan seguir Celebrándose Así que por el momento Solo les puedo ofrecer La Feria de Artesanía Que se sigue celebrando Y por cierto Es todo un exitazo Me han dicho Los artesanos Que por favor Les haga llegar El agradecimiento De todos los artesanos Porque dicen Están bastante sorprendidos Con la respuesta Que han tenido Pese a la crisis Que estamos atravesando La Feria Recuerden Está en el Faro De Maspalomas Y está abierta Todos los días De lunes a domingo Si no me equivoco De 5 de la tarde A 11 de la noche De 5 de la tarde A 11 de la noche Hay que ayudar Al sector sanitario Perdón Artesano Como estoy hoy Ustedes están viendo Es que a mí No se me pueden poner Muchas cosas juntas Cuando yo venga A hacer el programa Ahí lo dejo Bueno, bueno, bueno Pero yo me pongo Al día enseguida Lo dicho Feria de Artesanía La decimotercera Faro de Maspalomas Todos los días De 5 a 11 ¿Qué más me queda Por recordarles? Resolver el léxico Pero eso todavía No lo voy a hacer No lo voy a hacer Todavía Para nada Recuerden Donar también Al pequeño valiente Que prefieren donar Al pequeño Ah, perdón A Pedale Valiente Es el proyecto solidario Que recuerden Tendrá lugar El próximo 1 de septiembre Y hasta el día 12 Donde 9 ciclistas Apadrinan A 9 niños Y les surten De fondos A la asociación Contra el cáncer Para que ellos Puedan salir De esa enfermedad Familias Que no solo Tienen que sobrevivir A la pandemia Sino que también Tienen un niño Afectado por esta Terrible enfermedad Manera de ayudarle Facebook e Instagram Eh, Pandem Perdón Pedales Valientes Y ahí tienen Toda la información Para donar Para hacerle llegar Cualquier propuesta Que pueda ayudar A estas familias Que estén afectados Por esta enfermedad Con sus hijos Eh, por cierto Estoy pensando yo Mañana es el día De la Candelaria, ¿no? Mañana creo que es El día de la Candelaria Felicidades a todas Las Candelarias Que hay Sembradas por esta isla Porque aunque La Virgen Está en la isla De enfrente Que seguro Que allí también Nos escuchan Pues un saludito A todos los chillerreros A todos los que Están por allí Y ya saben A ver a la Virgen De la Candelaria Tomando precaución Y con mascarilla Recuerden que a partir De hoy Dicho sea de paso Eh, tenemos que usar Mascarilla En todos los chillerreros En todos y cada uno De los movimientos Mascarilla en la barbilla En la barbilla Señores Mascarilla en la calle Mascarilla en la calle Distancia social Jóvenes Jóvenes con sus Fiestitas clandestinas Ustedes sigan Marca el estado Bueno Dicho esto ¿Lo voy diciendo ya? No Vamos con el tiempo Les digo el tiempito Vamos a seguir un poquito Mati Igual Mati lo mismo Vale Pero bueno Según veo por aquí En el norte de Lanzarote Y de las islas de mayor relieve Nuboso con apertura de claros En horas centrales En el resto Poco nuboso o despejado Baja probabilidad de lloviznas Ocasionales de madrugada En el norte de las islas De mayor relieve No se me hagan ilusión Temperaturas sin cambios Viento del nordeste moderado Con intervalos de fuerte Las vertientes sudeste Y noroeste Predominio de las brisas En costas orientadas Al suroeste Ay que vamos a tener brisita Ay hay menos más Ve Dios aplieta Pero no ahoga Señores Vamos a tener brisa De resto Ya lo ven Cielito despejado Sobre todo en la zona sur Suroeste Y aprovechar los días Con seguridad Con mascarillas Bien ¿Qué es un business? Llegó el momento Ahora sí que sí Te lo voy a decir Que se nos come el tiempo aquí Business Pues según el diccionario Que nosotros consultamos Cada semana Y del cual sacamos Estas palabrejas Ay que tanto nos hacen pensar Bueno Algunos Porque otros Me han demostrado Estar muy puestos en el tema Estoy pensando yo Que capaz son ellos Los que editan el diccionario Business es un negocio Cito textualmente Entre comillas Lo ponen Cojonudo Deriva de la palabra En inglés Business Business Creo que se pronuncia así Business Bueno Deriva del inglés Acaso ustedes no han visto nunca Perdón No han escuchado nunca Esa expresión Que tanto usamos nosotros Fui a las rebajas Vaya biznazo me hice Me compré Dos vaqueros Al precio de uno Bueno 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 Lo decían por aquí Esos trabajos Que se hacen Grandes trabajos Que aportan Una gran Economía Pues al final Que consigas hacer El trabajo Pero sin tener Que aportar un duro Eso es un biznazo O como nos decían Por ahí también Eh no Business es Mi amiga Que se lió Con el marido Bueno 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 Ahí lo dejamos Sí también Es un biznazo Según se mire Pero decimos Desde aquí Que lo importante Es el amor Centrenseme Centrenseme Chicos Llegamos ya al final Del programa Dos y dieciséis Como siempre Nos comemos Un poquito más Todo dicho Y Por ser pesado No va a quedar Recuerden Medidas de seguridad Disfruten de la vida Disfruten de los suyos Disfruten de las condiciones Que nos brinda La vida Pese a todo lo mal Que lo estamos pasando Me voy a despedir Con un gran tema Un tema De Ricky Martin Y Ero Ramazotti Con él Les vamos a recordar Que todos Dependemos De todos Y ya lo decían ellos No estamos solos Con ese gran tema Nos despedimos Por favor Guarden la seguridad Máxima Extrémenla Ah Otra cosita Recuerden Conseguir su entrada Para el Miss Gran Más Palomas Es totalmente Gratuito Lo único que tienen que hacer Es De lunes a viernes De ocho de la mañana A dos de la tarde En la oficina de turismo Situada en Playa del Inglés En el anexo dos Al lado del Hard Rock Café Estarán Dispuestas Las entradas Completamente gratuitas Regístrense DNI Nombre y apellidos Y a disfrutar De los espectáculos Pues mucha responsabilidad Y no les dejo solo Les dejo Con Ricky Martin Y Ero Ramazotti No estamos solos Hasta la semana que viene Son las ganas De cambiar La realidad Las que hacen Que me sienta Viva Sería Un